El Grupo Popular del Ayuntamiento de Vétera cree que este ayuntamiento puede hacer gestos significativos para apoyar la conciliación, poniendo su foco en las empresas de nuestro municipio, que son quienes tienen que organizar su día a día. Poner en valor aquellas que tengan y apuesten por horarios conciliadores y programas efectivos, tratando de que el coste, si lo hay, sea el menor posible para los vecinos y vecinas de este municipio. Con esta moción, además del apoyo a la familia y a quien decide ser madre, también es impulsar y darle un sello de calidad a nuestros pequeños comercios y nuestras pequeñas empresas de este municipio, para que la empresa que está por la labor de conciliar pueda tener ese sello de calidad de empresa amiga en nuestro municipio. Gracias. ¿Qué dice? La conciliación creo que es una cosa de la empresa, de la empresa privada, no de una cuestión política. Esto lo dijo la portavoz del Partido Popular en el pleno de agosto de 2015. Cuando vino a este pleno un tema donde afectaba mucho al pequeño comercio, en la conciliación familiar, que era la libertad de apertura para las grandes superficies, que este Gobierno se negó a ello y que ustedes defendían esa libertad de horarios y apertura en festivos. Me agrada ver que han cambiado de opinión y creen que la conciliación, si que forma parte de la política, puede influir a la hora de conciliación, entonces me agrada ver eso. Pero bueno, la conciliación, yo creo que todo esto que ustedes proponen es imposible, siempre y cuando no haya, no se, la reforma laboral no se, por lo menos ciertos puntos no sean modificados, cambiados o vuelta a la situación anterior, como ya le dije en la Junta de Portavoces. Y sobre todo, hecho en falta, ya que dicen que hay que hacer un área flexible y facilitar el teletrabajo, un cuarto punto, que ya le comenté también, que debía decir que se debiera dar al Gobierno central la necesidad de cambiar la reforma laboral. Reconozco la, creo, la buena intención que tiene el Partido Popular con esta moción, pero es insuficiente, estaríamos más en la línea de un sello de calidad que incluyera esto, como dentro de esa calidad, no solo estos aspectos, y nuestro voto será negativo. No mezclemos, no mezclemos. Estamos hablando de nuestro municipio, de nuestros vecinos y vecinas, estamos hablando de nuestras pequeñas empresas, y es un sello de calidad a las empresas que están por fomentar la conciliación de la vida laboral con la familiar, porque pensamos que están en un momento difícil.